¡Hola gente de Checomex! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo de canal Checomex. Hoy quisiera compartirles algo de que me di cuenta durante las festividades navideñas en diciembre. Bueno, nada más piénsenlo. Todos los festivos tienen sus celebraciones que inician en la noche, muy tarde en la noche. Por ejemplo, la fiesta de Guadalupe inicia, digamos, alrededor de las 8 o 9 y termina según a medianoche. Pero no sé cómo en sus pueblos, pero en el mío termino a las 3 de la mañana. Y luego hay otro, por ejemplo, las posadas. Hay posadas en diciembre entre las 9 y 10 de la noche. Otra vez, tarde en la noche. Y ahora sí lo comparamos con la hora a la que abren todos los servicios, varias oficinas y la hora a la que los trabajadores se van a trabajar. ¡Las 7! ¡Las 7 de la mañana! ¡No manchen! Y eso sí tienen suerte, si no tienen que levantarse a las 5 y llegar a su oficina para estar ahí a las 7. Creo que debería alguien pensar eso de nuevo. ¿Por qué no empezar las festividades a las 3 de la tarde y terminarlas a las 8? ¿Qué digan? Pónganmelo en los comentarios. Quiero escuchar sus opiniones. Explíquenme esto, por favor. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, denle like y compartir con sus amigos. Porque en realidad necesito que alguien me responda a esta pregunta. Ok, nos vemos. Bye.